vaya 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 gente bienvenidos a un nuevo vídeo más chulo terapé esto y na la gente siendo rebuscando mira que él como sabe gracias a dios que está adentro y está pero es que por el agua como los bichos se paran ahí luego se paran adentro está sucio el carro porque hay que quitar esto también y estos leyes porque igual la graba sólo con la pieza la podemos hacer con la con el asadón la podemos hablar para acá para hacer el montón aquí más lo que nos va a costar pasar la pared ya no van a regañar porque ahí pasan las bicicletas no pero ya le di a la Isa ya como aquí todos han agarrado sus pedazos entonces como yo soy la única que no he agarrado más de lo que me han dado mi pedacito ahí me toca a mí pero algo voy a hacer entonces echemos esta graba ahí pues ya que ahí usted va yo se la vengo a dejar aquí si pero es mí usted ya tiene su terreno ya si pero bueno lo que dice la claudia sólo la graba se la más para acá es que para jalar toda esta pero va y ven sólo la graba se la para acá porque la tierra se puede regar ahí y la tierra se la para acá ve guandivera aquí ponga las hibes eso va a servir para un censalero siempre en las tardes se sientan aquí ve cuando estamos vendiendo siempre en las tardes aquí ve eso no sirve para censalero no sirve eso está bueno como para ponerlo como en el muro ahí para arreglar la graba ahí ve guay o lo que aquí si se va a lavar no por eso vamos a poner esto como si de muro si no pongámosla ahí donde dice la wendy eso es lo que hay que juntar a mi mamá como crece yo le digo desde que eso todavía está redomiendo ese pedazo la calle la calle la calle que hiciera andar ni ustedes es lindura pero yo soy la mera mera y no tienes que agarrar ese pedazo yo soy la dueña de todo va pues entonces echámosla ahí pues bueno entonces lo echamos allá donde le echamos o hacemos el bordito ahí si no vas a tener problemas también lo pasaste la tabla la tabla esta esta bien no no le va a hacer escorpos si no pero también fabricando eso y haciéndola más para allá tal vez no vas a hacer y pongamos esos palos allá y zampamos toda la grava ahí ajá sale mejor aquí estaba con los ladrillos no es que los ladrillos no están mal no es que los ladrillos no están mal miren pues si que hace poquito grava ahí cabe ve amontonadito bien apregladito solo que hay que dejar de poner algo porque hay toda ahí no está parada ustedes solo se rincona para acá ok para ver ah aquí estaba otro 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 que es la wendy los compró para poner del lado ah te samp o mira ahí está el de la basura Decirle si te la llevan No, aquí está Pregúntale si De ejercicio Hermosa, ya se bañó, cariño ¿Qué está diciendo? Sí, exacto Se fue Se fue Ah, no, aquí la hubieran pasado mejor Espero que le pase a ella Dígale, ¿está buena? Cindy, dígale que está buena Si no la quieren vender, es que la venden, dígale Para que no nos venga cara la luz Ya se caía la cinta Me lo voy a llamar para arriba ¿Qué van? ¿Las carpetas? Las carpetas que sacamos nosotros Ay, está le volado del paño A ver, se lo llevaban también Pregunte Cindy, pregunte si llevan esa taza Así que lo saquemos No, hombre, descuérdate No, pero creo que no se lo llevan Porque la vez pasada lo pusieron ahí No se lo llevaron No, yo lo puse y no lo voy a sacar Es bastante tela Las que hay, güey Venga ¿Te ayudo? No, agarre más debajo porque lo estires ¿Por qué no lo colocamos? ¿Por qué no lo colocamos? ¿Por qué no lo colocamos? No, para condicionar la vino ¿Me ayudó a vender? Bueno, a ver ¿No quieren cobrar extra por llevar el jebolá? La van a quebrar Ah Tienen que quebrar No, porque ellos cobran la mensualidad no cobran el peso Ah Hablaban quebran Y si mi papi que quitará Es el maíz de ahí quedará un gran espacio ahí Ya va a caer los dos Hechizos de Will Si los hipotes mandaran hacer una Si entre todos mandáramos a hacer una champi Para poner la moto no hombre Que se quedara bien Se lo llevo a mi abuelo Allí hay acción frente Con el palo de mamón ¡Cantela hombre que la estamos usando! Todos los palos para leña son buenos Que es pura leña No lo llevan No lo llevan Nosotros lo sacamos No lo echaron Pobrecito No lo llevan No lo llevan Vamos a dejar esto una vez Si las absorbo O lo escuelamos más para acá O que quede ahí Para la leña están buenos Porque el papi ya no los va a ocupar por ahí No para la leña está Si literal es para la leña Para eso lo vamos a hablar para allá después Si Piquémoslo de un solo Esta con un hachazo de rajave Si esta bien se quita esa leña No hay leña de ese ni miren Y podrido de nuevo Si esa es leña Le tiene más miedo ella que la que ni creo No hay que ver mucho de suerte Me llevan eso para donde? Lo jalamos ahorita Por la cocina No por allí Donde está la silla esa ve Ahí pararlo Ahí tienen leña parada pa No le voy a No le voy a Uy qué está haciendo No le hagas a Chepe Diablo Allá hasta una silla fe Ya ves Esa también la hubiéramos echado Por aquellas que tienen allá ves Es que es una llave Porque tuvimos dos de sillas plásticas Que no sirven ya para así Y eso hace basura Y que se vea sucio Yo como yo cuando venía yo Yo les hago lavar Yo les hago todo Después me vieron preguntando Yo creo que el día quise Quise haber vendido un ¿Cara eso? No sé de quién es Solo quise Diga usted ¿Vamos por el caidón de aquí? ¿Quiste qué Wendy? Espere, espere, espere Bueno entonces gente Este se está peleando Por lo de los cuetes Entonces se va Se va a estar quitando todo esto Que hace que no se vea ni bien para adentro Como dijo la chucha Sí Qué gran rayón anda en el brazo Usted está Sí, a mí eso Yo no lo soporto Yo porque realmente no Estaba en mi casa Dijo ¿Por qué? Yo esto ya lo hubiera algo No, pero que recuerde Es que como es todo Miguelito Lo anda jalando pues No, pero yo para el papi vine a ver Yo hasta lo Lo tenía cabeza abajo Ingrata Tiene razón la Wendy decir Que usted pone de cabeza abajo No, jepe A mí esos de potines no me gustan No, 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 no No, no, no